Esta base de cuatro acordes se repite cuatro veces para la intro, luego comienza la estrofa, donde comienza a cantar el cantante, y se repite tres veces más. Y para la cuarta repetición la base cambia y vamos a hacer un acorde de do ad nueve. Esto es, permaneciendo con el dedo tres de mano izquierda en traste tres de cuerda dos y dedo cuatro en traste tres de cuerda uno. Vamos a pasar con el dedo dos al traste tres de cuerda cinco y el dedo uno al traste dos de cuerda cuatro. Aquí tenemos el acorde de do ad nueve. Se toca barriendo cuerdas cinco hacia abajo. Luego volvemos al acorde de re suspendido que habíamos hecho antes. Permanecemos siempre con el dedo tres anclado en el traste tres de cuerda dos, dedo cuatro en traste tres de cuerda uno. Pasamos el dedo uno al traste dos de cuerda tres. Y el acorde de re suspendido se toca barriendo cuerdas cuatro, tres, dos y uno. Y finalmente el acorde de la séptima suspendido que habíamos hecho, igual que el re suspendido pero subiendo el dedo uno, que cambia. En vez de en el traste dos de cuerda tres va a estar en el traste dos pero de cuerda cuatro. Y se toca de cuerda cinco hacia abajo. Bien, los primeros cuatro acordes entonces se repiten cuatro veces para la intro y luego comienza la estrofa, que es donde comienza a cantar el cantante. Y se repite tres veces más, exactamente igual. Y para la cuarta repetición cambia y me queda este final de estrofa, que sería así. Para eso vamos a armar el acorde de do ad nueve. Vamos a permanecer con dedo tres en traste tres de cuerda dos, dedo cuatro en traste tres de cuerda uno. Dedo dos lo vamos a pasar al traste tres de cuerda cinco y dedo uno al traste dos de cuerda cuatro. De esta forma me queda la posición del acorde de do ad nueve. Y vamos a tocar barriendo un golpe hacia abajo, cuerdas cinco, cuatro, tres, dos y uno. Un nuevo golpe hacia abajo barriendo cuerdas cinco, cuatro y tres. Y otro golpe hacia abajo barriendo cuerdas cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y ahora, un golpe hacia arriba barriendo desde cuerda uno hacia cuerda cinco. Y un golpe final barriendo desde cuerda cinco hacia cuerda uno. Entonces, el rasgueo para este primer acorde, de esta nueva parte, me queda así. Luego, acorde de re suspendido, igual que lo habíamos hecho antes. Entonces, siempre vamos a permanecer con dedo cuatro en traste tres de cuerda uno, dedo tres en traste tres de cuerda dos. Dedo uno al traste dos de cuerda tres. Y vamos a tocar dos golpes con poa hacia arriba. Para este acorde siempre vamos a tocar cuerdas cuatro, tres, dos y uno, sin tocar ni cuerda seis ni cuerda cinco. Entonces, dos golpes de poa hacia arriba. Y ahora, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Es decir, esto. Entonces, teníamos dos golpes hacia arriba. Y tres alternaciones de abajo arriba. El rasgueo para este acorde, entonces, me queda así. Uno a los dos acordes. Do, ad, nueve. Re suspendido. Y ahora, viene un la suspendido. Simplemente voy a cambiar el dedo uno y lo paso al traste dos de cuerda cuatro, siempre permaneciendo con dedo tres y dedo cuatro donde están. Y voy a tocar primero, barriendo hacia abajo, cuerdas cinco, cuatro y tres. Barro hacia arriba, desde cuerda uno hacia cuerda cinco. Y tres golpes hacia abajo, barriendo desde cuerda cinco a cuerda uno. Hasta ahora tengo esto. Luego, tres golpes hacia arriba, desde cuerda uno a cuerda cinco. Y luego, abajo, arriba, abajo, arriba. Para este acorde de la séptima suspendido me queda este rasgueo. Y ahí ya tengo la parte final de la estrofa, que sería así. ¡Chao! Gracias por ver el video.